Hoy día estamos lanzando las bases de dos concursos de la DICIT, escritos al alero de las recomendaciones que nos hace el equipo INES de género para las convocatorias I más D más I más E. Estas bases nos hacen una serie de recomendaciones en busca de la equidad de género. Esta es una guía que pretende incorporar el enfoque de género en concursos y convocatorias en investigación y desarrollo y eso significa que plantea algunas recomendaciones respecto a acciones que permitan como contribuir a la igualdad de género en este tipo de instancias. Estas acciones se encuentran en línea con el mandato digamos nacional pero también con las iniciativas a nivel global y regional en cuanto a lograr la igualdad de género en el área STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Entonces en ese sentido se plantean distintas iniciativas o acciones para asegurar que la evaluación, la ejecución, la postulación y los resultados de los proyectos o de las iniciativas en ciencia incorporen esta perspectiva de género. Esta iniciativa la tomamos una vez que hacemos el levantamiento de información que nos indica que solamente el 27% de mujeres en la universidad, en nuestra institución participa activamente en investigación. Esto también se refleja en la cantidad de publicaciones que indica que solo el 37% de ellas tiene participación en autorías en publicaciones científicas. Es súper relevante ir impulsando estas iniciativas de cómo ir incorporando no solo más mujeres en el sistema CTCI o en el ámbito STEM sino que también la dimensión de género dentro de la investigación. Eso también es para romper un poco los paradigmas de cómo generamos investigación, cómo miramos, cómo observamos. Entonces eso es súper relevante también para el Ministerio ir incorporándolo y los proyectos INE son como un mecanismo, un instrumento creado para eso. La Universidad de Santiago de Chile es una universidad que está liderando de alguna manera temas relacionados con la brecha de género a través del INE de ciencia de género pero también la incorporación del eje liderazgo participación femenina del consorcio Science Up. Y eso de alguna manera ha permitido también avanzar enormemente en los últimos años en algunos aspectos que tienen que ver con justamente disminuir la brecha de género. A través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica nos estamos haciendo cargo de manera concreta, ahora bajando estas políticas en las convocatorias directamente. Así que vienen varias modificaciones ahí, nuevos elementos tendientes a disminuir esta brecha de género que esperamos que sean un aporte a este incremento en la participación de mujeres en ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!